Y ahora si, esto Pedro con sus tumbas, junto en la bataca Víctor con el piano y Luis en la guitarra Baja de la sierra, ya de madrugada Músicos cantando para la quebrada Rogerio Correa fue pa' la cumbiamba Y Juan Carlos Pérez, tampoco se escapa Baja de la sierra, ya de madrugada Músicos cantando para la quebrada La plaza se mira, muy engalanada Todos en el kiosco, pa'l baile de Santana Baja de la sierra, ya de madrugada Músicos cantando para la quebrada ¡Ejeje! ¡Huya! 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 ¡Huya Bajan de la sierra cada madrugada Músicos cantando para la quebrada Bajan de la sierra cada madrugada Músicos cantando para la quebrada Bajan de la sierra cada madrugada Músicos cantando para la quebrada